El usuario con el que usted está intentando comunicarse se encuentra con la línea ocupada. Sin muchas novedades. Qué sé yo. Con las bolas llenas. Pero decime. ¿Qué precauciones tomaste para que el griego no se entere del allanamiento? Bueno, Celeste quedó a disposición nuestra. La tengo bajo custodia y haciendo guardia en el tuburio ante cualquier llamado que pueda caer. ¿Y la prensa? La fiscal se encargó de que no trascienda nada. Otra cosa más. Si el griego no rompe con sus rutinas, mañana a la noche tiene que estar ahí. Celeste me dijo que va dos veces por semana. ¿Va a ir él en persona? Bueno, puede llegar a mandar a su gente. Pero para que eso no ocurra, me aseguré de que Celeste lo llame y le dijera que fuera él mismo la noche en persona. Estaría buenísimo porque no da tiempo para poder hacer la compra. Yo cruzo los dedos porque no tengamos sorpresas. De cualquier manera, el lugar está muy bien vigilado. Cualquier cosa que caiga ahí lo vamos a saber. ¿Yo qué tengo que hacer? Ahora me voy con Belén a ayudarla con la chica. Estaría buenísimo. Y que sea eso y nada más, Rosario. Por favor. El resto déjalo por nuestra cuenta. Vos no te expongas más. Después de lo que hice hoy, creo que estoy preparada para cualquier cosa. Permiso, muchachos. Voy a llevar las cosas. Bueno, nena. Te llegó la hora. Mira, hoy dejás el cabotaje. Vas a hacer una muy buena carrera internacional. Te felicito. Ok, Rosario. Ok, sí lo tengo. No, no, no. Ya está. Quedate tranquila. Yo te voy a llamar cualquier cosa. Un beso. Bueno, gente. El griego ya le pasó las coordenadas a Mirna. Así que ya estamos listos. Vamos a tener muchísimo cuidado. No son nuestras las pelotas que están en juego. Tano, son cuatro las chicas que van a estar ahí. Van a estar aterradas. No se nos puede escapar un tiro. No nos olvidemos que estamos haciendo todo esto por izquierda. Hagamos de cuenta que son rehenes. ¿Está? Norman, ¿cómo estamos? Bien, bien. Comunicados. Esto ya está andando. Esto es una cámara oculta que te voy a poner en la campera. Yo la voy a monitorear desde acá. Así que los tipos van a quedar escrachados. Ok. Bueno. ¿Fabio, la guita? Está. La voy a llamar a Ana. Está bien. Cuídate, por favor. Yo voy a estar pendiente del llamado. Un besito. Era bautista. Me dijo que se hizo otro allanamiento. Rescataron a más chicas. Todas menores de edad. A mí no me entra en la cabeza. O sea, ¿cómo puede haber gente capaz de hacer lo que hace? Yo te conté que Rosario se está haciendo pasar por compradora. Para comprar a su propia hija. Para mí es inaceptable eso. Ana, ¿me llamaste para que te ayude a envolver tenedores, platos? No, pero me podrías ayudar un poquito, ¿no? ¿Cómo? Te llamé para que habláramos de la familia. Como habrás notado, hay un clima enravecido en la estancia. Están pasando algunas cosas. No, no sé. Yo creo que sí sabe. ¿Qué fue lo que te dijo Andrea? A ver, ¿por qué no? Andrea está preocupada. ¿Qué? Sí. Y yo no te veo nada bien a vos. Bueno, estoy bien. Pato, ¿no podés confiar en mí? Estoy bien. No estás bien. Bueno. Dejá eso un poquito. Vos sabés que yo no soy como la familia. Contame qué te está pasando. Dale. Tomá, mi amor. Gracias, papi. Nadie. ¿Vio a mi gorra? La tenés puesta, abuelo. Acá. No sabe ni dónde tiene la cabeza, Julio. Y debe ser el amor. Ah, no, no. No me digas que enganchaste algo por ahí. Ah, el otro día la llamé a Amanda y no me contestó nada. Se ve que me tiene miedo, ¿eh? Calla. Que las mujeres son así, se hacen más difíciles, claro. Igual no creo que Amanda sea una mujer para vos, abuelo. ¿Por qué no? Porque no. ¿Se hablan de Amanda? Pasa que el abuelo la invitó a salir. ¿Por qué mejor no vas al superabuelo? Sí, cómo no, cómo no. Ay, qué casualidad. Yo también tengo que ir al superabuelo. ¿Allí? ¿Por qué no deja que voy yo? Sí, sí, sí. Hace mucho frío afuera. Se puede enfermar. Muy bien, muy bien. Lo del super es una excusa para salir con los muchachos e ir al boching. Ah. Bueno, vaya directo al boching. Y yo voy al super. Perfecto. ¿Por qué no me hace la lista? Me parece perfecto. Yo no tengo ningún problema. Espero acá. ¿Por qué tanta amabilidad? ¿Quiero colaborar? ¿Por qué desconfía? Está bien. Sí, está bien. Hay un clima raro en la Estancia. ¿Sí? No pregunto. Hago lo que tengo que hacer y se acabó. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Antes te dedicabas a llevarle la agenda a mi viejo, a las relaciones públicas. Hago lo mismo. ¿Sí? Mandados personales de tu viejo, algunas diligencias más delicadas. Es lo mismo. ¿Qué tipo de diligencias más delicadas? Ah, bueno. Cuando se manejan sumas de dinero tan grandes, ¿sí? Bueno, hago los cobros, hago los pagos y ya está. ¿Pero eso se hace por giro bancario? Bueno, no siempre. ¿Cuándo no? Bueno, no todo es el negocio que se ve a simple vista. ¿Tenés que atender? Sí, te voy a atender porque estoy en horario de trabajo. Mi mamá. ¿Puedo atender a mi mamá? Hola, mamá. ¿Acá? ¿Cuándo llegaste acá? No, no estoy ocupado. No, 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 no. Sí, dale. Dale, vos terminás los trámites y después tomamos un café. Sí, mamá. Dale un beso. ¿Cómo es eso de que no todo es el negocio que se ve a simple vista? Ana, cuando hay tanta ita en juego, ¿sí? Hay que hacer algunos manejes para evadir impuestos, para evadir retenciones. Todas las corporaciones del mundo lo hacen. Vos me estás evadiendo a mí. No, te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo lo que es. ¿Sí? Me voy a ir a ver a mi vieja que está en la ciudad. Bueno, yo voy con vos. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Capaz tu mamá me puede aclarar algo de lo que está pasando. Sí, justo mi mamá te va a decir lo que vos necesitas saber. ¿Y qué se supone que es lo que yo necesito saber? Me duele todo, boludo. ¿En qué nos estamos convirtiendo, flaco? Me duele todo, boludo. No, no, no. No, no, no. Me duele todo, boludo. En la mía, por favor. No, 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 no. ¡Vamos. 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 ¿Tariste la plata? ¿Cómo bien? Todo bien, tranquilo. Sí, estamos tranquilos. ¿Esos son los documentos? Acá tenés, fijate. Muy bien, ¿las chicas? Bajá las chicas. Bajá las chicas. ¿Alguna de ustedes es Juliana Míguez? ¿Alguna de ustedes es Juliana Míguez? Vamos, vamos. Vayan a la camión. Va a la camión. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Primero la guita. ¿Está todo? Sí. Acá también, ¿no? Nunca conocí a nadie con tanta suerte. Tienes un dios aparte. Pasale el mensajito a tu ángel de la guarda. A ver si se puede ocupar un poquito más de mí. Zafaste otra vez. Espero que te guste Paraguay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!